Hola, estoy revisando unos paquetes de dibujos y aquí encontré uno, unas láminas y recuerdo que este tipo de trabajo estaba basado en el estudio de los códices. De hecho estas figuras tenían la idea de que eran unos ideogramas. Las piezas datan de 1992 y este material en el que fueron pintados es un papel sulfatado, es como un papel cuché de una cara. Y bueno, aquí la idea de estos dibujos es un poco la composición y que cada unidad gráfica, o sea cada conjunto de formas y de líneas sea una unidad gráfica que represente una idea. Es como un ideograma pero muy pegado al dibujo. De hecho aquí pueden observar este pajarraco, la cantidad de líneas en diferentes sentidos para darle idea de movimiento, de fuerza. Los códices tienen una característica muy importante que es la composición, que es ordenar los ideogramas o las ideas, las unidades por decir lingüísticas, de manera que la gente que los ve pudiese interpretarlos. Estas láminas están llenas de muchas líneas. Por ejemplo, este corazón está sin terminar justamente por la cantidad de líneas. No lo terminé en esa época y bueno, aquí podemos ver una historia que se desenvuelve en la serie de dibujos y formas. Aquí tenemos un mic ruso y una carretera, una serie de historias. Aquí tenemos otra página, tiene una característica que está centrada en todas las composiciones al centro. Aquí ven una araña, estos personajes, parte de la narración. Acá podemos ver lo que es una reina y elementos de la naturaleza. En realidad la interpretación y la lectura es muy abierta. Tiene tantos significados como el lector pueda darles de acuerdo al reflejo que tenga de las formas de la historia. Esta composición es un poco más compleja, más inspirada en un códice que yo me gusta ver mucho, que es el Códice Borgia. Aquí hay una historia muy fuerte. Esto es un águila y aquí está interactuando con estos personajes. Unas serpientes, como un oroborus, pero sin el círculo. Aquí está un oroborus. Bueno, la composición, como pueden ver, pues es ya más estructurada, más racional. Lo que es como más espontáneo y más intuitivo son los dibujos. De hecho, la calidad lineal es muy diferente en cada uno, para darle diversidad e interés. Y cada una de las formas registra el impulso, el movimiento, la energía del ejecutante, que pues soy yo. Aquí hay otra historia, media truculenta. Pero hablando gráficamente, aquí las líneas están dispuestas de manera de que den la idea de volumen. Aquí son un poco más espontáneas, más intuitivas. De hecho, también tienen mucha semejanza con el cómic. No con la historieta. La historieta tiene la característica de ser más didáctica. Esto más bien es como un cómic, pero dándole mucha prioridad al dibujo. Este personaje es muy fuerte. Bueno, a mí lo que me ha gustado siempre es dibujar y construir a base de líneas una historia y formas. Es como un lenguaje. O sea, hablar y decir historias, pero siempre partiendo de las líneas. De las líneas y después de la composición. El cómic se ha estado más estructurado. De hecho, me gustaría un día tener tiempo para hacer cómics. O sea, la historia, las escenas. Esto es interesante, creo yo. Por la cantidad de líneas de diferentes grosores. Y este es como un dragón. Un ave. Mencionaba el cómic porque a veces considero que no era suficiente el dibujo. Y meto frases, meto textos. O metía en aquella época. Este dibujo me encanta. Estos personajes que están interactuando. Usted viene siendo como un chopacabras. Y un personaje que están atacando. Aquí una serie de ideas. De formas, de volúmenes. Y por supuesto aquí lo más racional de todo este dibujo. Pues es la composición. La distribución de donde iban a quedar cada una de las formas. Esta es más parecida a una escena de un cómic. Underground. De los sesentas. Sí, efectivamente. Pueden ver que la característica principal de toda esta narración son las líneas. Aquí son un poco más espontáneas, más movimiento. Aquí hay una estructura gráfica más apegada a la composición. Aquí hay una narración de unos personajes de esqueleto que es la muerte. Este dibujo con el que remata esta serie de láminas es una Virgen María. Desde luego podemos percibir que no lo acabé. Pero ya no lo voy a acabar nunca. Si en esa época así se quedó. Así se quedará. Muy bien amigos. Qué bueno que les gustó. Bueno, más bien espero que les haya gustado. Hasta pronto. Hasta pronto.